Estamos en Avenida 25 de Mayo 2130 de la Capital Provincial. En este lugar a mis espaldas se está llevando un quinto allanamiento. Este quinto allanamiento se debe a que la División de Investigaciones en conjunto con la Justicia de la Provincia del Chaco está investigando una banda que operaría aquí en la ciudad de Resistencia, también en Puerto Vilelas, en Margarita, Belén y en localidades aledañas que operaban realizando estafas. El cuento del nieto, el cuento del tío, como algunos también lo conocen. La División de Investigaciones Preventivas, que depende del Departamento de Investigaciones Complejas, venía trabajando en una investigación en forma conjunta con la Fiscalía de Investigación Penal número 5, a cargo de la doctora Villalba, en virtud a distintos hechos de estafa con modalidad del cuento del tío. Personas inescrupulosas que llaman por teléfono, por ahí personas adultas, mayores, aduciendo una supuesta devaluación o un cambio de moneda, para que estas personas entreguen su efectivo, joyas, y así apoderarse supuestamente, iba un contador a retirar del banco, y así poder hacerse de esa plata en forma ilícita. Estas personas, a través de un llamado telefónico, se hacen conocer como un familiar, nieto, sobrino, hijo, y aprovechándose por ahí de la buena voluntad de las personas damnificadas, y a través de un ARDIP, se hacían tanto de dinero en efectivo, como joyas, aduciendo este tipo de, tanto de evaluación o cambio de moneda, y así lograba su cometido. Este trabajo con la justicia coordinada, dio sus frutos ayer, en el día de ayer, donde se realizaron cuatro allanamientos, uno de ellos en la localidad de Margarita Belén, y tres acá. Inclusive en el día de la fecha se estaban llevando a cabo un allanamiento más. Como resultado de estas diligencias, se logró el secuestro de importantes elementos de prueba, llámese teléfonos celulares, un equipo de computación, pendrive, para analizar la información que puede tener, como así también dinero en efectivo, y dos vehículos que eran utilizados para realizar este ilícito. En este caso estaban siendo investigados personas de la colectividad gitana, a través de una de las personas detenidas de sexo femenino, que ya también tiene antecedentes en la provincia de Entre Ríos, y otra persona mayor de edad, masculino, que por ahora se está tratando de establecer si tiene otro tipo de responsabilidad. ¡Gracias!